¿Sabía que en la cultura gatuna del MISU-MISU este símbolo significa buena suerte? Pues no, es mentira, me lo hago de mentar, pero si te gusta el vídeo y dejas tu pedazo de cacho de trozo de like, te llevalen el colasón para siempre. Hola Pink, hola Pink. Hola Kepu. ¿Qué estás haciendo? Pues es que verás, me estoy aburriendo de ver las cosas siempre igual y quería hacer unos cambios en casa. ¿Ya las he quedado todo para Navidad? ¿Sí? ¿Te gusta cómo me ha quedado el árbol? ¿Sí? Mira, mira, mira. Este es tu regalo, pero no lo puedes tocar, ¿eh? No, a ver, a ver qué es. No, no lo muevas, a ver si lo vas a romper. Vale, 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 Pink. ¿Qué te iba a decir, Pink? ¿Sabes qué? ¿Qué? Espera, no me acuerdo. Te voy a decir algo, Pink, pero se me ha olvidado. Ah, bueno, no pasa nada, ya me lo dirás luego. Ah, sí, ya me acuerdo. Eh, verá, eh, no, 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 no me acuerdo, Pink. Ah, sí, vale, vale, ahora me he acordado. Que encontro trabajo, Pink, mañana empiezo a trabajar, bien. ¡Bien! No se encontró trabajo, pero de verdad o de mentira. Es de verdad, sí, 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 es de verdad. ¿Y de qué es el trabajo, eh? Pues, Pink, la verdad es que no me encuentro muy bien. No sé, no me acuerdo de qué era el trabajo, eh. Pero yo sé que encontro trabajo, Pink. Yo mañana iré allí. A ver, a ver si vas a tener fiebre. A ver, tengo fiebre. Ah, pero no me... No, 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 ah, pero eso no es mi frente, eso es mi pelo. Ah, pero... Eh, sí, parece que tienes un poco de fiebre, eh. Sí, Pink, me encuentro muy mal. Venga, hazme algo con Bacon y me voy a la cama a dormir, va, que tengo mucho sueño. Venga, vale. Descansa que mañana es tu primer día en ese trabajo que aún no me has dicho de qué se trata. ¿Cómo que mañana es mi primer día? Sí, eso me has dicho, ¿no? Eh, ¿de qué? ¿Es el primer día de qué? Anda, venga, toma tu Bacon y a cenar. Oye, Pink, ¿has decorado toda la casa de Navidad? Sí, mira, sí, acabo de enseñar el árbol. Ah, qué bonito. Sí. ¿Este regalo es el mío? Sí, se te lo acabo de decir. ¿Puedo abrirlo, puedo abrirlo, Pink? Pink, a ver, a ver, a ver. ¡No lo puedo, que lo rompe! Ah, vale, 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 perdona, Pink. Déjalo ahí. ¿Cómo te pone? Bueno, Pink, que me voy a ir a ver el partido de fútbol, ¿vale, Pink? Que creo que tengo que ir al partido de fútbol. ¿Qué partido de fútbol? Te tenías que ir a la cama, que puh. Ah, sí, es verdad, es verdad, calla. Venga, anda, parece que no te encuentras muy fino hoy, eh. No, además tengo sueño. Venga, sube. Menos mal que mañana no tengo nada que hacer y puedo tirarme todo el día durmiendo. Mañana es tu primer día de trabajo. Pero, ¿cómo que mi primer día de trabajo? ¡Ay, se me lo has dicho tú! Ay, Pink, no me pegue, por favor. ¿Cómo te pone? Vale, vale, pues ya está. Pues mañana es mi primer día de trabajo. Venga. Buenas noches, Pink. Venga, te llamo a las ocho, eh. Hasta mañana. Vale. Hasta mañana. ¿Qué, puh? Venga, arriba. Arriba que es tu primer día de trabajo. Venga. Ah, Pink, Pink. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que trabajo? ¿Pero qué dices, Pink? Sí, corre, venga. Lávate la cara. Es tu primer día de trabajo. No, pero, pero, ¿qué trabajo? ¿Por qué si yo no tengo trabajo? Pero si ayer me dijiste que tenías trabajo nuevo. ¿Pero qué dices? Pero si ayer creo que fui a ver un partido de fútbol o algo así. ¿Qué podía tener trabajo nuevo? No, al partido no fuiste. Me dijiste que tenías un trabajo nuevo. Sí, que jugaba a la selección, creo. Que, puh, lávate la cara y a trabajar. Pero, Pink, es que ahora me encuentro muy bien, eh. ¿Y de qué trabajo? Pues si no me lo dijiste, si no lo sabes tú. Venga, vas a llegar tarde. Pink, creo que te lo estás inventando todo, eh. ¡Hola! ¿Has puesto el árbol de Navidad, Pink? ¡Ah, sí te lo dije anoche dos veces! ¿Pero qué? ¿Esto es mi regalo? ¿Puedo abrirlo? ¡Ah! ¡Suéltalo, que lo rompes! No, pero, 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 Pink, ¿cómo te pones...? ¡Hola, qué bonito! Has dejado toda la... Uy, ¿ya has cambiado esto de los muebles de sitio? Sí, te dije que estaba haciendo reformas. Ah, pero, Pink, ¿por qué estás tan agresiva? Oye, ¿me haces una sopa de bacon o algo? Tengo hambre. ¿Ya cenaste bacon anoche? Yo no me acuerdo de eso, ¿eh, Pink? Yo sí me acuerdo, te lo freí bien fritito. Pues, pues, Pink, creo que voy a ver el partido, ¿eh? Que creo que va a empezar ya. Que el partido fue ayer, ¿dónde vas? Ah, pero, pero ¿no has dicho que no fue ayer el partido? Vete a trabajar. ¿Pero a dónde voy? Si no lo sabes tú, ¿cómo lo voy a saber yo si no me lo dijiste? Pink, no me acuerdo. ¿Pink? ¿Cuándo has puesto el árbol de Navidad? ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¡Ah, puede ser! ¡Que se está tonto! ¡Ah, por favor, socorro! ¡Ay, ay, ay! Creo que me falta... ¡Ah, no me encuentro bien, Pink! ¡Te estás burlando de mí, Kepu! ¡Ahora, Pink! No me encuentro nada bien, ¿eh? ¡Anda, levanta! ¡Me estoy mareando! ¡Ay, mi cuello! ¡Levanta! Mira, mejor no vayas a trabajar. Ya buscaremos otro trabajo y descansa porque estás... Estás... Estás que no te soporto, ¿eh? ¡Ay, Pink! De verdad. ¡Uf! Hazme una sopa de bacon. ¡Buena! ¡Anda! ¡Ay! ¡Que ya cenaste bacon anoche! ¡Ay, ay, Pink! De verdad me encuentro muy mal, ¿eh? ¡Uf! ¿Qué, Pink? ¿Qué? ¿Esto es algún plan tuyo, alguna estrategia? ¿Pero estrategia de qué, Pink? ¡Anda, vámonos! Si no se me da mucho la cabeza, ¿a dónde nos vamos? ¿A ver el partido? Tenemos que ir de compras, que hay que comprar cosas para la cena de Navidad. Espera, Pink. A ver. ¿Has puesto el árbol de Navidad? ¡Ah! ¿Qué te pasa, Pink? Oye, esto es muy rara. ¡Deja de decirme si he puesto el árbol de Navidad! ¡Ah, mi cabeza! Vamos a robar un coche. ¿Qué tenemos que comprar la cena de Navidad? ¿Pero eso lo vamos a hacer antes o después de ir a ver el partido? ¡Oh, que no hay partido! ¡Qué, Pú! ¡Estás muy pesado, eh! ¡Sube a la furgoneta del vecino! No entiendo nada. ¿Tú conduces? ¿Conduzco? ¿Y a dónde conduzco? ¿Al supermercado? ¡Pero no íbamos a ver el partido! ¡Vamos al supermercado! ¡Qué, Pú! ¿Y por dónde se iba al super? ¡Qué, Pú! ¿De verdad te has dado un golpe en la cabeza o algo? Yo no sé, Pink, pero me duele mucho la cabeza y tengo ojos. ¡Ay, mira! ¡Ya han decorado todo de Navidad! ¿Y por qué han puesto ya el árbol de Navidad? Pues porque va a ser Navidad, que, Pú. Pero... Pero si ahora está jugando la selección los partidos de fútbol... ¡Ay, por favor! ¡Es insoportable! ¡Vamos, que, Pú! ¡Venga, ¿dónde? ¡Uy! A comprar la cena de Navidad. ¡Vamos! ¡Ven aquí! La decoración del estadio de fútbol, Pink. ¡Que esto es el supermercado! ¡Ah! Ya decía yo, qué raro. A ver... Vamos, que, Pú. ¿Y para qué venimos al supermercado? ¡Para comprar la cena de Navidad! ¡Ah, vale! Eh... ¡Uy! Creo que me apetece una sopa de bacon, ¿eh, Pink? Para cenar. ¿Ya cenaste bacon anoche? No, no, no. Yo no me lo creo. A ver, vamos a hacer para la cena de Navidad una macedonia. ¿Sí? Sí, un poquito de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. A ver, no sé qué preparar para la cena. Pues mira, podríamos llevarnos un helado. Un pavo. Un pavo puede estar bien. Sí, un pavo. ¿Un helado? Sí, también. Bueno, sí, para el postre. Para el postre de la cena, vale. Cuando terminemos de haber partido, tenemos un heladito. Perfecto. Que no hay partido, que, Pú. ¿Cómo no hay partido? Bueno, que, Pú, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Qué, oye, qué, qué pasa? Como estás malito, porque se te nota, se te nota, eh, que estás malito. Sí, Piguero. Voy a comprar, eh, de aquí donde está, una sopita de estas y un poquito de bacon para la cena, va. Vale, 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 eso, eso. Tú compre bacon para la cena, que me encuentro muy mal. Sí, en 300 gramos de bacon, por favor. 500 mejor, eh, 500 gramos de bacon, sí. No, no, no te emociones, que, Pú. Vale. Vale, gracias. Venga, adiós. Venga. Voy a hacer un pavo para la cena de Navidad. ¿Ah, sí? Sí. Oh, qué bien. Y hoy, bueno, que, por aquí. Es que no sé dónde quieres ir, Pín. A pagar. Venga, vámonos a casa. Venga, vámonos a casa. Pero no íbamos a ver el partido. Que no vamos a ver el partido. Ah, vale. Vamos a preparar cosas para la cena de Navidad. Ah, vale, vale, vale. Venga, sube. Venga, subo. Pero, Pín, ¿qué hacemos aquí? ¿Eh? ¿Qué hacemos aquí en casa? Pues en casa si hayamos comprado, vamos. Pero no íbamos a ir a... ¿Ya hemos visto el partido entonces? Que no hay ningún partido. Ah. Oh, Pín. ¿Qué? Qué bonito te ha quedado. Oh, y este es mi regalo. ¡Qué, pues ya está bien, eh! Me está entrando ganas de llorar. Deja de repetir lo mismo todo el rato. ¿Por qué? No entiendo qué te pasa, Pín. ¿Cómo que repetir? Pero sí. Mira qué bonito te ha quedado el árbol con su regalito. Y, oh, ya has cambiado los sofás de lado. Sí, estoy haciendo reformas. Ay, Pín, que estás muy rara, eh. De verdad. Ay, ya me encuentro muy, muy bien. Ay. Es que, pues, no sé qué te pasa. De verdad, me estás empezando a preocupar, eh. Venga, va, Pín. Haz la cena con Bacon de lo que ibas a hacer. Que has dicho no sé qué de sopa con Bacon. ¿Cuándo he dicho eso? Antes, cuando hemos ido a comprar al súper. Ah, de eso sí te acuerdas, ¿no? No, no, Pín. ¡Ven aquí! ¡Ah, que eso debe ser, eh, 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 eh. ¡Vas a pasar la noche fuera! No, no, Pín, que hace mucho frío. Es que eso tiene que ser, que, no, Pín. ¡Ah, no, 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 Pín! ¿Tú es que no soy cena? Pín, has puesto el árbol de Navidad. ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah!